¿Qué pasa con los patios? Uno desde afuera ve una situación diferente, unas buenas instalaciones, unas bonitas instalaciones, pero cuando llegue internamente acá, pues ahí es donde uno ve la realidad de las cosas. Personas sindicadas desde hace más de 5 o 6 años y no se les ha resuelto la situación jurídica. Auberitos de 90 y algo de años condenados y pues uno como ser humano dice, pero ¿por qué pueden estar acá? Pero eso es la justicia y vamos a revisar el tema. Pues es de mirar de primera mano y para que el señor alcalde conozca la realidad que se está viendo acá. Nosotros desde el Consejo de la Defensoría del Público, el IPED, invitamos a los concejales y al alcalde que nos apoyaran en esta cruzada que tenemos para mejorar la estadía de los retenidos aquí en la estación, en la cárcel Modelo, en donde el asignamiento casi es del 60%. La idea precisamente es que el alcalde nos apoye. Hoy en octubre se va a fijar el próximo presupuesto. Entonces a ver con la alcaldía, con los alcaldes del área metropolitana, podamos mejorar la calidad de vida de los internos de la penitenciaría de Cúcuta. Bueno, con el señor alcalde lo importante era presentarle un panorama real de lo que es el complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta en el día de hoy. Cuál es la situación de hacinamiento, las necesidades presupuestales que tenemos y sobre todo, lo más importante, darle claridad al señor alcalde de cuáles son sus obligaciones que la ley le presenta a una administración municipal respecto a su complejo carcelario. Pues lo hemos dialogado, hemos llegado a algunos puntos de acuerdo en el sentido de que vamos a estudiar cómo se apropian algunos recursos para el año 2018 en el presupuesto que habrá que elaborarse a final de año, para el próximo año.